Hace tiempo se nota el deterioro de algunos de los parques infantiles del municipio, situación que se ha evidenciado por las pantallas de Aupur Televisión, porque son los mismos ciudadanos quienes han hecho las denuncias. Por esta razón y en aras de esclarecer el tema, estuvimos con las autoridades encargadas para conocer su opinión y qué se está haciendo para mejorar estos espacios. Aunque a nosotros en realidad no nos compete en realidad la estructura de los juegos, sino la parte de jardinería, ornamentación, el aseo, pues nosotros sí le colaboramos al municipio con el refuerzo y mantenimiento de estas estructuras de madera, las partes metálicas, la pintura. Entonces en estos días hemos estado trabajando en el Parque Paraíso y en el Parque del 20 de Julio. Ya posteriormente vamos a pasar al de Jaiperá. La administración dentro de su plan de desarrollo sí tiene el programa para mejorar algunos parques del municipio. Sin embargo, durante este año no hemos contado con los recursos suficientes para esta actividad, pero queda pendiente dentro de las actividades en estos dos años todavía que nos queda de administración para ir adelantando estas obras y que los niños y los jóvenes en general puedan acceder a estos sitios. Parques que ya no son parques, solo terrenos baldíos, estructuras dañadas y un evidente deterioro se evidencia al visitar estos lugares, pero también el poco cuidado por parte de la comunidad hacen que estos espacios para la recreación no estén en condiciones apropiadas para que los niños, niñas y familias puedan disfrutar. El deterioro de algunos de los parques, o por no decir la mayoría de los parques infantiles del municipio, se debe más que todo al mal uso de la comunidad, que no los cuidan, inclusive personas adultas que los utilizan para otras actividades, entonces perjudican los niños que son los que más se benefician. Que hay muchos hurtos, en el 20 de julio se hurtaron los ocho columpios que allí existían. Igualmente la administración hace un llamado a que cuiden estos lugares, que es un recurso público, es para el disfrute de todos y no sería correcto que estén deteriorándolos, dañándolos o robándose parte de sus elementos. Esperamos que se puedan recuperar estas estructuras, de lo contrario buscar otras alternativas de recreación si no se puede mantener estos espacios en condiciones apropiadas y que por el contrario se conviertan en un peligro para sus visitantes.